Cuando nací Nació mi voz Sin que pudiera reprimir su voluntad De conquistar, de seducir Volando en brazos de la música que siempre habita en mí Tan solo aquí, bajo la luz Me siento libre para poderles decir Que soy feliz al entonar Mis melodías para ustedes que me vienen a escuchar Yo cantaré, pues mi canción Es el aroma que me embriaga el corazón Yo cantaré, porque cantar Es para mí más que sentir, más que soñar Yo cantaré, por escuchar Esos aplausos que a mi piel hacen vibrar Yo cantaré, porque cantar Es mi razón para vivir y para amar ¡Eso! ¡Eso! Es ser fiel Sin vacilar Todos mis sueños se me cumplen al mirar Estarán cerca de mí Y que me apoyan Y que me apoyan cada día Sin dejarme desistir Yo cantaré, pues mi canción Es el aroma que me embriaga el corazón Yo cantaré, porque cantar Es el aroma que me embriaga el corazón Es para mí más que sentir, más que soñar Yo cantaré, por escuchar Esos aplausos que a mi piel hacen vibrar Yo cantaré, porque cantar Es mi razón para vivir y para amar Tú cantarás, pues tu canción Es el aroma que te embriaga el corazón Yo cantaré, toda mi vida y para ustedes yo cantaré Tú cantarás, por escuchar Esos aplausos que a tu piel hacen vibrar Yo cantaré, porque mi voz les entregó el alma Yo cantaré, yo cantaré Por escuchar Esos aplausos que a mi piel hacen vibrar Yo cantaré, porque cantar Es mi razón para vivir y para amar Yo cantaré Yo cantaré